Las autoridades nicaragüenses anunciaron este mediodía que este viernes arribarán al país 97.920 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el Reino de España a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y también agradecemos anunciando, ojalá no haya ningún problema, que el día de mañana nos llegan 97.920 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el Reino de España a través de la OPS. Agradecemos toda la gestión, esta permanente gestión de la hermana Anemilia Solís Treasurer que representa la OPS en nuestro país y estarán ahí recibiendo a nombre de su, o entregándonos más bien, a nombre de sus gobiernos la señora María 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 Fernández Palacios, embajadora del Reino de España, el señor Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea, especialista en desarrollo de primera infancia de COVAX, punto focal del mecanismo COVAX aquí en UNICEF, y el equipo técnico de OPS junto al equipo técnico de UNICEF. A todos, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. 97.920 dosis que serán aplicadas en el programa nacional, que de manera ordenada, bien organizada, respetuosa y solidaria, está desarrollándose gracias infinitas al Padre Celestial en todo el país. La vocera del gobierno además detalló que en Managua, Mateare, Santo Domingo y Juigal, Pachontales, estarán aplicando primeras dosis de vacunas anti-COVID. Hoy anunciamos la jornada de vacunación del día de mañana, primeras dosis, arriba de 45 años, aquí en Managua, en el taller de enfermedades de transmisión vectorial, en Mateare, Centro de Salud, esto es mañana viernes 6, también en Santo Tomás, Chontales y en Juigalpa, Chontales. En el Centro de Salud, Pablo Úbeda, legendario héroe, y en la clínica médica previsional de Juigalpa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.